Las condiciones de pobreza son una constante entre la población de la juvenil yaquis y sus pobladores la viven de manera abnegada, sin protesta ni inconveniente por realizar la labor que a cada quien le corresponde. Tal es el caso, por ejemplo, de la joven madre de mi familia, Margarita Elizabeth Amarillas Álvarez. Sentada delante de la hornilla, donde cocina a leña una sopa de fideos que se antoja deliciosa, Margarita dijo que tiene apenas 18 años de edad. Dejó la secundaria para unirse a Ibn Joel Álvarez Hecari, ahora de 19 años y trabajador del campo, con quien procuró al menor Joel Abizahí Álvarez Amarillas, de tres años de edad. En recientes días perdió a una bebé, pero para ella no hay tiempo de lamentaciones, pues en medio de las carencias debe hacerse cargo de la abuela de su esposo, quien vive postrada luego de una embolia que paralizó la mitad de su cuerpo. Manifestó que a raíz de dicha enfermedad, la señora Francisca Ochoa Rey, de 74 años de edad, requiere una silla de ruedas y ellos no cuentan con recursos para comprarla, por lo que hace un llamado a los televidentes para que cooperen donando la silla que tanto necesitan. Aún en esas condiciones, Margarita abriga la ilusión de pasar una Navidad feliz con su familia, y para ello, dijo, bastaría con tener alimento que servir a la mesa durante noche y vuelta. ¿Algo para hacer aquí? ¿Qué le gustaría cenar? ¿Qué le gustaría cenar? Barbacoa, algo, tamales. Para el pequeño Joel pidió como regalo de Navidad carritos, ropa y zapatos, además de comijas para que no sufra de frío en esta temporada de sembrino. Esta es otra de las historias de vida de las familias que pueblan el lugar donde se realizará la 15ª campaña del regalo de alegría. Ellos agradecen que usted, amable televidente, pueda donar para que vea un momento de felicidad en esta Navidad. Con imágenes y visión de Cristian Basáñez, informó Fernando Navarro. ¡Las Lugas! Eres mi mejor amigo